El Torreón será testigo de una jornada que nos lleva a la historia del litoral malagueño. El ojo de la barca de Jávega nos hace un guiño para que disfrutemos el sábado de la V Liga Provincial que promueve la Diputación de Málaga, la Asociación de Remo Tradicional y la que va a participar la Asociación de Remo Faro de Calaburra de Mijas con su equipo mixto en el Gran Premio Ayuntamiento. Para nosotros un orgullo que un equipo de mijas como es la Asociación de Remo Faro Calaburra pueda participar en una competición como la de la Jávega. Hay que decir que es una tradición que se está recuperando, las nuevas generaciones recuperan las nuevas tradiciones y yo creo que es importante que las recuperemos porque es algo nuestro. Decir que quiero invitar a todos los mijeños y a todos los visitantes a que vengan a arropar a nuestro equipo. Los integrantes de este equipo, que ha crecido en el último año en el número de remeros, se encuentran muy ilusionados de cara a esta gran regata en la playa del Torreón que les enfrentará a los mejores remeros de Málaga. La responsabilidad la tiene toda porque hay un amigo nuestro de un club de San Andrés que me dijo que el patrón siempre pierde la regata pero la ganan los remeros, lógicamente. Porque al fin y al cabo son los remeros los que hacen que la barca ande. El patrón le da la orden e intenta animarlo lo más que pueda y conducir la barca lo mejor que se pueda. Desde las 12 de la mañana se abrirá una zona de barra y habrá actuaciones para animar la jornada hasta las 6 de la tarde, momento en el que se echarán a la mar las maderas de las barcas de Javegas. Tenemos toda la ilusión del mundo, estamos más preparados que el año pasado, hemos cuatriplicado el personal, también tenemos que decir que se han involucrado también, se han incorporado dos equipos nuevos, hay más categorías este año también que el antiguo porque cada año que va pasando te va encontrando con mejores equipos. Las barcas son reliquias artesanales, reflejos de unas artes de pesca antiquísimas y que se están recuperando con el esfuerzo de los hombres y mujeres de la mar. La mijeña, mimada sobre la arena de la cala, ya está preparada.